¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad lo que tengo aquí. Esto es un OBD. OBD son las siglas inglesas de Onboard Diagnostic. Básicamente lo podemos traducir como un sistema de diagnóstico de vehículos. En el episodio de hoy vamos a verlo a fondo, analizando sus ventajas y puntos fuertes, pero también comentando sus puntos débiles. Bueno amigos, antes de empezar, permitidme hacer una pequeña aclaración. Y es que este sistema OBD no me lo ha prestado nadie, ni fabricante, ni ningún vendedor, ni siquiera algún amigo de los que lo tienen, porque a mí me parece una cosa interesante y me lo compré. Y por eso he decidido hacer este vídeo. Lo segundo que sí os quiero comentar es que el sistema OBD está compuesto por tres elementos. El terminal, que es este que vemos aquí, un cable adaptador y la aplicación. La aplicación es esta que vemos por aquí, que está compuesta, bueno, realmente veis dos aplicaciones. Una que es la OBD-Link, que es para los coches, yo ni la he probado, y luego la Motoscan. La Motoscan es de pago, pero la Motoscan nos hace falta, hay que comprarla, porque es tan importante como el cable o como el terminal. Si no tienes uno de estos elementos, el sistema no funciona, entonces te tienes que gastar dinero. Los precios ahora los vamos a ver también. Hay una posibilidad y es que no necesites el cable, si es verdad. A partir del 2017, con la entrada de la normativa Euro 4, las motos tuvieron que adaptarse a esta normativa y una de las instituciones de esta normativa dice que ya todas las motos tienen que tener la toma estándar OBD. Entonces es directamente esta parte del terminal, digamos que esto sería la moto, y tú ya enchufas directamente el OBD a la moto así, y el cable ya no lo necesitas. Eso es fantástico, eso está muy bien, porque aparte que te ahorras el cable, la lectura de datos siempre puede dar error porque es un intermediario, y aparte de eso es que llevar el cable es un rollo. Esto ocupa poco espacio, pero el cable sí es más molesto. Así que a partir del 2017, el cable te lo ahorras. Bueno, dicho esto, vamos a la moto. Siempre que le quitéis esta tapa, tener mucho cuidado con los tajos de goma. Acordaos del episodio donde le cambié la batería a una BMW igual que esta. Dependiendo del modelo de tu BMW, la conexión OBD puede variar de ubicación. En la mía está junto a la batería. En modelos anteriores puede estar debajo del asiento del pasajero. La conexión tipo BMW es bastante incómoda. En ese sentido, la normativa Euro 4 ha supuesto una gran mejora. Para que el OBD-Link y la aplicación se puedan vincular vía Bluetooth, es necesario darle al contacto de la moto. Cuando la luz azul del Bluetooth se queda fija, significa que el OBD-Link y la aplicación MotoScan están conectadas. Bueno, es ahora cuando abrimos la aplicación, que nos va a llevar a este menú inicial. Bueno, justamente así no lo vais a ver, porque la foto, esta es de las mías, de las que yo tengo en Instagram. Vosotros podéis seleccionar la que más os guste de vuestro álbum de fotos a través de ese acceso directo. Hecho esto, os queda elegir vuestra moto. Esta aplicación es única y exclusivamente compatible con motos BMW con sistema OBD, que son prácticamente todas las motos BMW desde hace 20-25 años. Entonces elegís la vuestra, la mía en particular, en la K51, y le dais a esa estrellita que tiene al lado, que lo que hacéis es que le estáis creando un acceso directo al menú inicial. Así, cuando llegáis a ese menú inicial, no tenéis que repetir este paso y solamente dándole a esa estrellita, os va a llevar al menú control de funciones específico de vuestra moto. Que es este de aquí. Si se pone en rojo, significa que no hay conexión. Eso se puede deber a múltiples motivos. El más común es que tu moto no tenga ese módulo de control. Por ejemplo, eso pasa con el sistema Kiles. Si compraste la moto sin el sistema Kiles, claro, la opción del módulo de control del arranque sin llaves está ahí. Si le das, se va a poner en rojo porque es imposible que haya conexión. Si se pone en verde, significa que la conexión se ha realizado con éxito. Entonces ya tendrás acceso a distintos menús de cada una de esas unidades de control. Así, por ejemplo, dentro del grupo Combi, tenemos una opción muy interesante. Sobre todo, si te gusta hacerle tú mismo el mantenimiento de tu moto. Y es que aquí puedes restablecer la fecha de servicio para la próxima revisión de tu moto. Bueno, todo esto está muy bien, pero realmente yo me compré este sistema OBD pensando en que me podría ayudar a identificar averías, sobre todo cuando estoy de viaje. Así que ahora toca ponerlo a prueba. Voy a sabotear mi moto a ver lo que es capaz de hacer. Venga, vamos allá. Voy a quitarle el fusible de 7,5 emperios para provocar en mi moto un fallo general. Vamos a ver si el OBD-Link con la aplicación Motoscan es capaz de detectar todos los fallos que indican manual. Y efectivamente, nos detecta un gran número de fallos, repartidos por diversas unidades de control. Esto es normal porque este fusible protege varios módulos. Desde la opción leer los códigos de problemas podemos observar todos estos fallos. Sin embargo, aquí se ven las cadencias de esta aplicación. Y es que, aunque la configure en español, la información de los errores sale en inglés y en algunos casos no nos da más que un código, sin poder saber qué significa. Vamos allá. Al colocar el fusible, el aviso del display desaparece. Si leemos de nuevo los códigos de problemas, nos volverán a salir los mismos fallos. Esto se debe a que el sistema almacena todos los errores, aunque estos ya se hayan solucionado, lo cual podemos ver en la opción datos en tiempo real. Por eso, es muy importante, antes de hacer una nueva lectura de los códigos de problemas, borrar los antiguos, ya que el sistema no tendrá información sobre cuándo se produjeron estos fallos. Como veis, en la opción datos en tiempo real, el español desaparece, quedando una mezcla de inglés y alemán. Así, es muy difícil saber lo que le pasa a tu moto. Vamos a provocar ahora una avería en el módulo del ABS. Y es que, cuando la luz del ABS se queda fija, mal asunto. Al hacer una nueva lectura de los códigos de problemas, podemos ver que estos ya son los específicos. Los códigos del módulo del ABS. Esto ya nos está indicando que las mediciones que hace este sistema OBD son fiables y son bastante concretas. Un detalle fundamental que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona el OBD-Link y la aplicación MotoScan, es que, hasta que no se solucione la avería, no vamos a poder borrar los códigos de problemas de los distintos módulos de control. Este sistema OBD compuesto por el OBD-Link, el cable adaptador y la aplicación MotoScan, tiene detalles que me han gustado mucho. En particular, me gustaría destacar la precisión de sus mediciones en tiempo real. Como vemos, la comparación de las mediciones del voltaje que nos da el OBD-Link o la aplicación MotoScan, comparadas con las que yo obtengo con mi polímetro, son muy similares. Este sistema OBD tiene una gran ventaja sobre el resto de los sistemas OBD del mercado y es su precio. El cable vale unos 20 euros, pues hay más baratos, pero bueno, hay que comprarlo bueno. La aplicación vale unos 50 euros y el terminal vale 70 euros. Entonces, por unos 140 euros no hay nada equivalente en el mercado. Claro, esto se debe también a que su uso está limitado a motos BMW. No por el terminal, no por el OBD-Link, sino por la aplicación MotoScan que es exclusiva para motos BMW. Esto que sea exclusivo de BMW, yo no lo considero un defecto. Para mí es una característica del producto que, bueno, está limitado, como ya hemos dicho, no por el OBD-Link, sino por la aplicación a las motos BMW. Pero es que por este precio no hay nada equivalente y si fuese multimarca, pues valdría mucho más. Y si fuese multimarca, yo me diría a otros modelos de mercado que he visto que son bastante más capaces que este sistema. Para mí, los grandes defectos son dos. El principal, la traducción. Una aplicación de pago de 50 euros no puede ser que solo lo hayan traducido a la mitad. Hayan traducido nada más las pantallas iniciales y luego las pantallas más importantes, que son las que te dan la información de los errores y los fallos que tiene la moto, te lo han dejado en inglés o una mezcla de inglés y alemán. En ese sentido, el segundo gran defecto es que muchos errores que te marca el sistema y el motoscan, te dicen error desconocido. Bueno, error desconocido. Entonces, ¿qué hago yo con ese error? No me sirve de nada esa información. No te dan nada de esa información en ningún idioma. En ese sentido, bueno, yo en ese sentido sí os puedo ayudar. Porque investigando he encontrado por internet una página específica para la moto BMW, donde si le introduces el código de error que te ha dado la aplicación que te ha dado Motoscan, esta página te dice de una manera bastante detallada, precisa, qué le ocurre a tu moto, en qué significa ese código de error. Te lo tendría que decir Motoscan, pero Motoscan no te lo da. Muchos códigos de error te dicen error desconocido y se quedan tan tranquilos. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Qué rollo de electrónica? Pues sí, es verdad, yo opino igual, pero es lo que tenemos. Muchos echamos de menos esas motos antiguas que eran todo mecánicas, motos duras que, bueno, en caso de una avería, pues tú mismo podías solucionar. Era fácil localizar la avería y, aceptablemente sencillo, pues corregirla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en los tiempos que vivimos la mecánica ha dejado paso a la electrónica y es lo que lo domina todo. Entonces, hoy por hoy, un sistema diagnóstico OBD es tan importante o más que una llave bujía. Sí, esa es la realidad, porque si tú lo piensas, vas a analizarlo y vas a decir, ¿cuándo fue la última vez que se me rompió a mí una bujía? Ya no pasa, eso está más que superado. Sin embargo, haciéndole tú el mantenimiento correcto, cambias tu bujía y sin problema. En cambio, otro tipo de averías que no sabes cuál es, que se extiende una lucecita o simplemente empieza un problema a la moto, no sabes qué le pasa. Sistemas de diagnóstico. Esto no es que sea el futuro, es que esto es una realidad. Y nosotros, como moteros que somos, tenemos que adaptarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!